muy buenas a todos y bienvenidos a la nevada roma aunque no rome o sea aunque no rome no aunque no nieve aquí aquí en el norte si está nevando en el centro no pero por aquí por esta zona pues está todo lleno de nieve las cadenas montañosas estamos en invierno no me acuerdo bien si estamos en invierno bueno pues aquí estamos continuando la campaña del rome recuperamos para que la ciudad estábamos guarnicionando lo que es la zona teníamos preparado una ofensiva en grecia para atacar por aquí por la zona norte e intentar juntar nuestros ejércitos en más o menos por este punto entre yader y del minium aquí nos ha salido otra rebelión aquí estábamos reclutando tropas estas infanterías eran bastante buenas aquí tenemos piqueros mercenarios macedonios vamos a sacar un par de piqueros de estos que nos pueden venir muy bien a la hora de controlar tropas de hecho voy a sacarme tres son macedonios cobran una pasta no no está mal es aceptable lo que cobran qué estaba pasando por aquí en norte de áfrica bien lo tenemos calmado entre comillas calmado seguimos mejorando la tecnología muy importante las bibliotecas en este mod para desarrollar rápido parece que el más es y lo le va a atacar y el nasamón los nasamones están en guerra vamos a mirarlo así siguen en guerra las amones están en guerra sí los van a terminar matando yo creo pero bueno estoy a ver si se lo quita y me meto yo a recuperarlo y poco más esta ciudad es bien y por aquí podríamos ver alguna tropa no lo dejamos justo aquí bien ya tiempo sin subir vídeo tengo estos días bastante lío fuera de lo que es youtube y no puedo mantener el ritmo de su vida este fin de semana me voy a ir no voy a estar disponible para subir vídeos así que seguramente sábado domingo no haya vídeo y el lunes su vídeo doble o no sé cómo leer pero vamos para dejar lo que es la cuota de vídeo diario en su sitio vamos a pasar turno y a ver a ver qué nos trae la primavera aquí nos ha salido rebelión nos está viniendo él el usurpador de los macedonios muy motivado el muchacho y sacar alguna unidad mercenaria más vamos a matar al rebelde constante así terminamos ya esa investigación porque son el pan nuestro de cada día las las rebeliones aquí matamos a todos queremos a nadie le damos combativo vamos a ponerlo ofensivo ya que estamos aquí en tierra de tierra de fuego rancos de caballería esto un poco así el tum tum caballería venga sí caballería otro caballo aquí todo caballos aunque no tenga bueno si tiene vale y esto es que pues de momento aquí le veo hoplitas infantería del escudo blanco bueno no pinta mal no tiene mucha defensa no tiene mucha armadura y tal pero no está mal no está mal esa infantería parece ligera pero no tiene mala pinta vamos a meter este ejército cerca a la ciudad polonia vamos a intentar matar a este se va a ir para arriba no está reclutando o sea que me alegro nos cargamos otra rebelión más necesitamos ya liberar esta zona con rapidez fijaos lo dañado que está este ejército un ejército importante y lo tenemos muy dañado sí 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 que llega pensaba que no llegaría vamos a quitarle la ciudad al escordisco si llega al otro pues mejor pues no este no llega y luego atacaremos aquí también los voy a exterminar totalmente me han dado muchísimo 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 problemas y quiero dejar de tener problemas dinero vamos muy bien ha subido la espía la que está aquí robando alimentos vamos a meterle qué sé yo lo que tú quieras muchacha esto mismo y y esta venía de vuelta no esta es la que ya mayor cica 64 años y teniendo la edad de quedarse en su casa descansando que se lo ha ganado ha hecho muy buena exploración y carteles varios por la inspirada bla 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 se quito se expande bla 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 cartago yo creo que los objetivos si lo controla un aliado en teoría esto me lo está controlando un aliado pero es defensivo en áfrica que necesito de áfrica provincia de áfrica es esta no si yo me alio con este con este tío a ver espérate espérate a dur tranquilo no te motive a ver le doy objetivos no controla bien porque te prega bien estados que le interesa y militares efectivamente efectivamente eeeh rodas muchachos no vas a querer no quiere el mamón se lo metemos no quiere 40.000 bueno sé que dándole dinero al final lo va a querer vale eso está bien saberlo porque si no si voy a tener que matar a mis propios aliados a ver la campaña se está alargando muchísimo la batería son larguísimas tengo que replantearme mejor para para la siguiente que suba porque con el de y pues ya sabéis lo que hay son muy largas las batallas todo y quiero sobre todo que tenga buen rendimiento de fps y tal que más o menos lo he conseguido pero pero es que el juego es el que es o sea el mod es el que es y consume lo que consume vale este ejército no llegamos dicho aquí vamos a tener problemas estoy viendo así me puedo sacar algún mercenario que nos ayuden algo plitas mercenarios y lirios venga atracadores mercenarios y aquí podemos sacar algo más sí sí que podemos podemos sacar vamos a sacar caballería esta eh ostras esto es que son lanceros macedonios sí 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 los quiero los quiero vale y vamos a pasar turno bueno pues aquí tenemos la batalla esperada entre comillas nos van a atacar los usurpadores macedonios los que controlan pela tienen aquí unas falanges macedónicas bastante potentes estoy viendo estas unidades que no estaban mal que las que dije antes esto no sé si será guardia real helénica a lo mejor es eh de macedonia pero no sé qué unidad será estos piqueros tampoco pintan mal y bueno vamos a ver qué tal se da la batalla yo creo que que podemos de sobra con ellos a ver aquí que tenemos estos son los lanceros vale sí 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 nos vemos dentro de la batalla y estamos aquí un día de profunda niebla nuestro ejército principal va a desplegar por fuera o sea les vamos a tener que coger la espalda a este ejército de los usurpadores de macedonia como veis las picas están chulísimas picas realistas de bastante altura bastante altura o sea están chulísimas estas tropas son falanges de macedonia si habéis visto la película de alejandro magno aquí tenéis una buena muestra y qué más tienen por aquí o plitas imagino esta caballería que tiene que ser buenísima vamos a darle a comenzar puesto aquí una defensa parcial en la ciudad básica lanzas delante conteros detrás espadachines tercera línea vale me llevo mi refuerzo por aquí y este también tiene refuerzo cierto pues la caballería mercenaria tiene una misión ha llegado a mis picas también porque dice teselian son macedonios y estos son los perros ahí viene a los que porte que chulos que van los los molosos y por aquí llegan los otros perros no sé pues se nos está tirando su general parece ser ya de cabeza no creo que me que me ataque o me intento saber es tan loco mejor no me ha visto esta es su caballería no sé vamos a lanzar a los lanceros haya caído ya un caballo y esta caballería es de llevan proyectiles en la mano estos son su general no sabía que tiraba por estil a ver esas tropas vale vamos a desplegarlas en digamos hacias triples uy los fps que mal van con la niebla me está volviendo loco este juego de verdad con los fps está en la modificación el roma nunca a mí nunca me ha ido mal vale estos los hemos metido y yo no quería meterlos vamos a sacarlos de la formación aunque éramos un grupo aparte pues mira primero en caer su infa su artillería tengo ganas de ver a estos disculpad si lo veis un poco petado pero lo que vengo comentando los fps y el juego pues no se llevan bien están aguantando nuestras lanzas de guarnición están chulos los acudos que yo general enemigo ha decidido suicidarse y aquí me están posicionando esta infantería que tiene pinta de ser bastante buena pedonia pesada estos son los del escudo blanco si nuestras ondas lo han hecho bien y están posicionando más infanterías de hecho dos le han caído por cierto he dejado mi caballería quieta no quiero que me ataque con las picas le acabamos de cargar unas picas de frente pero el tipo no las ha bajado ahora sí que me retiro hemos hecho bajas este también esto es si le podemos hacer el sandwich no me bajan las picas solo perdemos uno son muy buenos estos macedonios ahora vamos a las picas ahí no nos va a hacer daño a ver carga por la espalda deberíamos hacer muchas bajas porque son caballería de lanza caballería de carga vamos básicamente no le hemos puesto lo hemos puesto en cuña ni nada dónde está la otra vale está aquí vamos a ponerlo en cuña venga muchachos en cuña uff la niebla todo esto voy a ver voy a buscar algún mod de optimización del day porque no me creo que vaya tan mal la verdad es que no me lo creo ahí están bajando las picas pero no nos va a servir buena carga retiramos buena idea meterla caballería contra las picas ponemos cuña mandamos carga mandamos carga se lo van a comer por los dos y esta unidad debería entrar en en fuga efectivamente demoledor totalmente esta carga retiramos por cierto cogan nuestras tropas que no les estoy haciendo caso aquí están aguantando ¿no? aquí están aguantando bien que tiran en su caballería vamos a poner lanzas aquí están entrando de hecho vosotros tirarle estas picas que están ahí y vosotros también movilizamos una de espadachines aquí preparamos la otra para si tienen que intervenir matamos a sus a sus arqueros lo que fueran honderos por cierto la caballería cuidadito estamos dejando quieto aquí con picas posiciono posiciono vale a ver si nos sale bien ¿cómo se pilla aquí cuando hay más tropas? a ver si nos sale bien la masacre estas picas deben tirarle aquí se le ha pegado creo a este señor le ha pegado fuego amigo a ver se están metiendo aquí en medio y no hace falta que se pongan tan en medio que os pongáis aquí si al posicionarlo se van a huir esperemos que no es que cargarle de frente a las picas no es buena idea nos va a costar matarlas no, no, no ha bajado a ver creo que se lo hemos liado tendría que empezar a morir pero pero a lo basto y si si huyeran yo me alegraría bastante macedonio contra macedonio separados únicamente por el dinero están aguantando joder como aguantan vamos a hacer una retirada nos han entrado nos han entrado estamos entrando demasiados y es que se me controla fatal la batalla y ahí bueno nos cogen aquí los perros me han soltado todos los perros a ver que tal los mismos son efectivos contra las picas las caballerías joder me he dejado esas enganchas esto es lo que yo no quería no sé si podemos meter una carga algo de daño le hemos hecho no no persigue persigue a estos se les desbanda se les desbanda no te voy a decir que no y aquí que aquí vienen los problemas complicada esta batalla complicada lucharla en estas condiciones vale esto lo hemos hecho el sandwich aquí lo estamos persiguiendo perfecto me retiro como vamos aquí están intentando matar estos que huyen pues pela va a quedar desprotegida y ardeo si no fuera tonto la tomaría ahora vamos a matarle no sea que vuelvan no quiero luchar contra más tropas estas son bastante buenas joder y bueno si 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 los repletas estos señores si los pudiera presionar por aquí estos por aquí a ver algo de bajas le haremos ¿no? vamos a cargar por el lado vale perfecto vamos a volver por detrás complicada la batalla muy complicada pero la vamos a ganar hombre que si la vamos a ganar y estos caen a nadie presiona el flanco presiona por aquí y presiona donde quieras mis picas bueno se hemos desecho de ellos pongo cuñas preparo cargas y esta unidad si nos la cargáramos pues ni tan mal vale aquí nos hemos dejado una unidad atrás vamos a presionar lejos las picas esto es de tirarlos para acá esto también vamos a lanzar con las picas a ver que tal no creo que sean tan letales o a lo mejor si imagino porque para defender la posición vamos picas no puedo estar a la vez en todos los flancos y grabarlo bien me gusta acercarme mucho al combate y es lo que pasa luego no nos bajan no nos bajan las picas los pillamos por la espalda directamente las quitan y los rodeamos van a intentar masacarlos entonces merece una captura de pantalla no creo que duren mucho más metemos moral utilizamos las habilidades del general vale tenemos su retaguardia vamos a perseguirlos con las levas una unidad entera ha sido destruida creo que más o menos ya tenemos la situación bajo control no son malas estas tropas por eso están durando donde está nuestro general creo que si pudiéramos reducir a lo mejor el número de unidades aunque las batallas fueran menos espectaculares nos iría a ver me va fluido pero yo soy muy sensible en los FPS y os podéis imaginar porque lo digo esta es la unidad general esto la voy a mandar cargar ya ah mira y esto no me lo creo si si se la han cargado se han cargado han desbandado espero que no me maten porque me gusta me las ha desbandado pensaba que lo iban a matar me he olvidado ya pues cuidadito nadie ha dicho que esté ganado solo yo hace unos instantes si pero si esto está ganado estos son honderos con dardos vale que más les queda por aquí aguantan tanto estos piqueros no he planteado la línea aquí muy bien y tengo las tropas apelotonadas algo que no nos favorece estos son honderos también con dardos que aguantan no bueno daño del arma es que daño del arma es 61 pero esto que es donde están aquí buenísimo hacen mucho daño estas picas andan a la vuelta vamos a atacarle a esas mejor y aquí nos están poniendo las falanges y efectivamente son tropas todas muy defensivas no estas repulsan aquí estas que puse por aquí esas otras picas y en general se está batiendo aquí el cobre y el hierro contra los escudos blancos que no son malos no son malos se desbanda una unidad de ellos vale no hace falta palabras para esto no parece que llevemos un ejército romano y lo llevamos no parece pero lo llevamos no quiero perder a esto mucho cuidado si les podemos hacer unos tiros y le hacemos buen daño a esas picas creo que ya están a tiro ¿no? si nos han posicionado de frente vamos a ver que tiran ah mira hacen ruido de sibilante este 72 venga ostras amigo que les hace daño y estos van bien acorazados muy buenos no quiero perderlos los retiro para atrás cargamos con los perretes con los señores de los perretes y esto se está decidiendo hoy aquí generada tíos han tirado el pilo y están cargando al retaguard de estas picas que se les van a rendir ya activamente ahí matan a los que se van retirando y ¿qué les queda? quedan dos unidades al final han matado las picas vamos a ver el general vamos a darle triple porque ya aquí se vayan posicionando y estas pues que vayan a cargarse esta puedo matarlos incluso con estos le queda algo de pilum de hecho quita, quita, quita quita no no me lo gastéis acaba de gastar cuando le he dado la orden ah que quedan perretes todavía estos perretes ¿dónde estaban? van sueltos por ahí 101 146 hacen bajas eh están rodeados y de aquí no va a escapar nadie si vemos algún alguna cabeza volando victoria victoria 1835 pérdidas se han hecho daño bueno la guarnición es que se ha enfrentado a unidades bastante buenas ellos han perdido 3330 buena batalla victoria ajustada prácticamente murieron todos le sobreviví algo del segundo ejército nosotros hemos perdido unidades de guarnición principalmente y ya está aunque nuestra caballería afortunadamente ha salido indesne del combate bastante dañada pero al fin y al cabo indesne y los matamos a todos ciclopedia nos mata si el hallardeo le quitara pela pues perfecto porque tenemos una alianza militar con él y no sé si nos cuenta también como objetivo militar lo que es la zona de Grecia y tal migración provincial vamos a ver un momento tributo puestos tributo mismo venga tradiciones militares imagino que será esta que es la macedónica cual si no va a ser le metemos sus tradiciones seguimos progresando por aquí por esta rama vale y ahora este si va a poder reforzar y esta batalla pues no la voy a luchar porque tiene una guarnición básica además es pequeña podía haberla cogido con un solo ejército pero no quiero tener bajas porque como en el mod tardan tanto en recuperarse por el tema de cultura y tal cuantas menos bajas tengamos mejor ahora creo que tenemos ya dos efectivamente epidemos yader y vamos a coger del minium cuando podamos vale mejoramos aquí aquí voy a poner muelles venga unos muelles un ojito de bandidaje aquí quitamos esto seguro que está construyendo un templo ahí que intentaré meter que se yo otro tipo de edificio podríamos poner otro por qué no otro más que haya buen orden público templo de poseidón este no me daba comida provincia latina saneamiento saneamiento a esta región o sea esto es provincia a la región nos la da toda la región o sea imagino nos va a subir aquí tengo 10 si hago esto me dice región detalles de la provincia no 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 o sea claro saneamiento región entienden ellos me lío con lo de España las comunidades autónomas y tal no provincia es toda la provincia esto es una provincia las cuatro o sea estas tres serían una provincia y región entiende así venga un bosque de las ninfas si un bosque de las ninfas va a ser lo mejor y estamos ya a un paso de asegurar esta región esta gente que le quedaría estas tres ciudades que yo creo que debemos quitárselas todas y Roma está creciendo Roma no para de de expandirse es un mod lento muy lento que prima la paciencia nuestros aliados no lo están haciendo mal el selucida creo que me ofreció una alianza militar que le rechacé porque me pedía dinero que en realidad no es mucho pero ahora no quiere ¿qué pasa aquí? esto esperaba eso estaba yo esperando y a ver ahora qué hacen porque yo todavía tengo paz creo esta recupera la garama creo que la puede coger el solo aunque es bastante complicada una ciudad amurallada y este ejército pues también está a la espera de de rapiñar esto vale pues ah mira suben las las armadas tenía que haberle subido la otra las armadas o es que he visto más no ya está perfecto aquí seguimos subiendo mejoro no vamos a bajar a esta un poquito a poco 11 para sacarla la tecnología de la construcción del templo y pasamos otro turno más propósito económico el comercio la agricultura la industria la industria venga industrializados hijos míos rebelión en epídeamos una hija alcanza la mayoría seguro las tengo ya casadas cansinos si es que soy muy cansinos ahora le voy a meter automático y seguro que espero no perder tropas venga ya se están construyendo lentamente los templos oh no hemos perdido nada perfecto uy ahí había una unidad chula ahí había una unidad chula 13 ponemos aquí sacamos nuestra bandera orden público y tú pues lo mismo orden público muchacho vale no están recuperando porque esta provincia a ver aquí podemos meterle mármol metemosle mármol eh como vamos debería subir porque baja porque baja si tengo ya dos provincias o sea si dos regiones como lo llaman aquí vale se van a acostar se va a terminar ese templo en epídeamos y ya empezaremos a subir imagino podríamos ir poniendo bajo asedio del minion del minion o como se diga narices sí yo creo que sí pinta mal ese general estos que son con los nombres en latín no me entero tiene un ejército básico si nos atacan es lo mejor que pueden hacer voy a posicionar esto en la frontera para que la apoye en caso de que salgan y poco más que cuántos ocho turnos se va a desgastar ese un poquito pero bueno este es mi principal ejército mira esos ascensi a nivel oro 2 eh tenemos por aquí alguien que subir no parece y sin noticias parece fosas de grano muy bien perfecto todo eh sí esto lo tienen los más exilos y le van a quitar la otra ciudad y me voy a alegrar bastante porque además no se querían aliar así que me los quedo ¿qué pasa con Egipto? mira rodas pero bueno ¿y esto? marmarica le ha liberado espérate espérate ¿qué pasa ahí? marmarica ah no está así Egipto no sé qué ha hecho lo ha cogido Egipto y en vez de volvérselo a quedar lo ha puesto como aliado qué raro bueno me alegro que tengan ahí como un tapón muy chulo el modelo de de este general por aquí vamos a poner el mapa parece que no ha habido cambios sustanciales Armenia bastante potente Partia muy potente Egipto se mantiene se está ya debilitando el serieducida se ha mantenido junto con sus vasallos o al menos algunos Pérgamo bastante potente el alberno pues igual que antes el iceno parece que se está haciendo con la hegemonía en las islas británicas y por aquí hay una especie de equilibrio de poder entre los bárbaros los jetas más o menos están fuertes los lugios también los rugios por aquí tienen dos ciudades los suevos no se las que tendrán mínimo uno o dos tienen los frisios tienen otras dos o tres ciudades los de refia también están más o menos allí tres ciudades bueno está la cosa más o menos equilibrada no hay ninguna facción por encima aceptando los arvernos y los icenos que están bastante potentes y bueno en Iberia pues están todas bastante potentes principalmente los arevacos bueno estas son mis mis pasados y los turletanos que tienen ejército o sea están potentes vamos a pasar turno se está declarando la guerra en Iberia los citanos contra arevacos hemos encontrado a Chipre que esto creo que se ha liberado de Egipto y me ha pedido comercio y ahí está mandando recursos o sea recibiendo recursos más bien surge una nueva facción efectivamente el periódico no puede faltar el periódico nacimientos muertes cartago cartago todavía sigue apareciendo el periódico pero está más muerto que vivo lo mismo aguanta hasta el final de la partida porque yo no lo voy a matar y Rodas está dominando de una manera la verdad es que Rodas está marcando la partida no sé por qué no son capaces de ir a matarlo está quien siga y está quien en Ibiza no sé si yo les mandé la orden y no me hacen ni caso la guía está estúpida mi guía aliada no no me hace caso vale aquí están ellos están perdiendo tropas imagino sí más poquitas aparte ahora es invierno aquí menos 12 tenemos a construir el templo no debería de tener tan tan bajo pero bueno luego ahora las fosas de grano y ahí está lo que yo me esperaba el hallardeo y Cimeria Cimeria que hace esto aquí están en guerra también ok tanais que yo sepa no sé qué hace ahí como que se quiere meterse dentro del puerto lo puede conseguir con ese ejército aunque pela tiene buena guarnición tiene murallas tinoplitas queros y por aquí no hay novedades creo que vamos a pasar otro turno de hecho tenía que haberlo acortado como dije que iba a hacer acortar los turnos vamos a pasar migración urbana vale tenemos tenemos novedades por aquí tenemos novedades a ver si hay por aquí otra ciudad no tiene pinta vamos a hacer ya que regrese que vaya regresando a nuestra zona a Roma vale hemos capturado la ciudad del del Iminos que ahora es del Minium que ha cambiado al al latín estamos mejorándole los edificios ya es nuestra tenemos toda la provincia por aquí no hay más cosas no vale ah espérate vamos a ver el periodo contra el Cartago bastante extenso eh los ejércitos de Almeca capturaron un gran número de rebeldes de las ciudades libias los asentamientos libios que se habían revelado se rindieron a Cartago con la excepción de Útica y Paz y Paz y Paz y Paz y Paz bueno aquí tenéis el periódico si lo queréis leer Persia bastante interesante vale y aquí seguimos mejorando aquí voy a meter una biblioteca y básicamente pues ya tenemos asegurada esta zona a ver si conseguimos por cierto el Ayardeo también tomó aquí Pela la capital de los usurpadores macedonios y nos quedará pues terminar de matar a esta facción asegurar la frontera aquí y reforzarnos aquí unirnos a nuestro aliado de Pérgamo y con nuestros aliados controlar lo que es la zona de Grecia y ya pues dirigir nuestras miras a esta zona que veo que han cogido la provincia y como habéis cogido la provincia el ejército romano aquí tiene van a ser buenos combates aquí tiene dos ejércitos pues yo muy motivado el ejército romano bueno primero podríamos ir arriba por aquí dejaste sí sí que dejaste vamos a mandarlo aquí el ejército romano va a ir a capturar lo que le pertenece vamos a llevarnos ya de aquí que vaya avanzando uniré estos dos y atacaremos a los más exilos aquí ya está bajando el orden público como es normal porque solo tenemos una ciudad de las dos que hay y claro no tenemos mira tienen 100% no sé por qué yo tengo aquí no tengo hecho ningún edificio claro no tengo hecho ningún templo ni nada y vamos a ir dejando el vídeo por aquí con este avance que hemos hecho aquí importante estamos aún a la espera de que se termine esta tecnología la tendremos ya para el siguiente capítulo vamos a dejar este capítulo por aquí y volveremos con más y mejor Rome en el siguiente con más divide de tímpera como siempre digo agradecer vuestro tiempo agradecer a los que hayan llegado hasta este punto del vídeo y nos vemos nos vemos en futuros capítulos cuidaos muchachos gracias ¡Gracias!